ahi les vamos a mostrar un poquito con la vaca bien recueta los caballos ahi les mostramos un poquito cada uno que son los tres caballos que van a salir filmados señores caballos y 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 vamos a estar subiendo el carro estar acostumbrado buenas, buenos días a todos acá estamos con un overo azulejo un caballo de 1.53 de alzada 8 años de edad este caballo se encuentra en Ayacucho ¿cuánto era que estábamos? de la ruta 74 ahí estamos, es un caballo que se encuentra a 40 kilómetros de la ruta 74 era 74 lindo corte caballo caballo que es manso para tu usar pelar caballo que conoce todo lo que es del campo mírenlo como hay suelto lindo Bianca el caballo caballo que ha trabajado en fiesta como les acabo de golpear frío el caballo de bozales manso el caballo lo que es del campo lo conoce todo caballo de trabajar en hacienda de lazo ay párenmelo le voy a mostrar las manos las patas caballo correcto de aplomo está sanito de mano de pata no tiene una cicatriz lindo Bianca ahí le quiere levantar las manos claro y ahora le mostramos la boca miren lo que es él estas filmaciones son de la página Hernán 40 si quieren se pueden suscribir a la página y a medida que vamos subiendo video les llegan al instante ahí está ahí si querés mostramos la boca ahí está ahí lo vamos a ensillar lindo caballo qué cuero tiene ahí lo mostramos hinchándolo metanle metanle caballo que no tiene problema para las hinchas que andan en el pueblo ha desfilado qué color tiene acá en blanca los cuartos que NO que ensillar tiene miren como enlargo el cabrero está al piso ahí mostramos el frenito que anda él un freno coscojero común un caballo que ha trabajado en la feria también feria jineteada buena postura de freno qué montar tiene él qué montar el caballo no movió hasta que él no le dio la orden no movió miren cómo lo sacó del galope frío el caballo bien a donde este caballo a él lo vieron el caballo que le pisó el estribo lo montó el caballo se quedó hasta que no hizo un paso hasta que él no le dio la orden y lo sacó del galope de movida qué lindo anda este caballo nada conoce todo lo que es el campo miren cómo agarró ahí la manta ni la milla ahí le va a mostrar un poquito también empujando en el palo mirenlo ahí le va a echar un chico por delante venlo cómo sale caballo manso no, 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 él hace todo bien ahora yo me buen caballo para el palo ahí está el aero ahí lo vieron como le empujaba de atrás, son muy poquitos los caballos que empujan de atrás caballo que lo ves y anda tranquilo, anda tranquilo donde cerra las patas lo tenes, mírenlo cómo sale el? a rienda suelta señor caballo no hay mucho para decir porque él habla por sí solo ahí lo trajimos acá al potrero, ahí lo vamos a mostrar trabajando un poco en redondilla ahí lo quería mostrar cómo anda él a donde vos lo crees que tranquea el caballo tranquea con la cabeza en el piso y a donde lo enriende ya lo tenés ah 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 Gracias. Cae lindo en este caballo. Miren lo que es. Como va a entrar a armar la cola. Muy bien está en la boca. ¿Qué movimiento tiene él? No hay mucho para decir porque él habla por sí solo. Vienen ahí como les tira a él. Para agachar el caballo. Para ver cómo se queda a estirar el caballo. Miren a propósito él le hace fuerza. No hace un paso del caballo. Ahí le vamos a estar haciendo un tiro de lazo. A caballo para donde le pongan. Pará. 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 Míralo No hay mucho para decir Señor, señor caballo